Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Tlook02 y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Free Fire y hoy os voy a enseñar un poco un pedazo de sorteo que se están haciendo los que venían a ser, bueno, los de Galena, ya sabéis, la empresa de Free Fire entonces sin más dilación vamos a ver el videoclip o el video que han subido y mañana no olvidéis estaros suscritos porque mañana voy a enseñaros como participar en este sorteo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!